No te cuento de nada, ya no te encuentro de nada Se encasó de verdad, y ya no corres en el nada No te cuido amor, beso y rosa, como un veneno, huele amarigoso Ya no escucha el pecho, solo la brillola, quiere verlo Esta vez salta, no tengo corazón No me cuido más en el amor, no te cuido más en el corazón No le gustan los datos, se rompon, se pica cuando abajo Supero la triste, sigue en su acaso, forma de muerte Floro de Tarusa, a lo sobre Azusa, le llamo a Pupil, le meto una excusa Se tomó un espacio para superar la excusa, que la tiene un suave que le quiera de la usa Se olvidó de que el amor existe, en lo macho para ella es un chiste Se cabrona cuando ves a mujer triste, y se suena también Niña mala real con los hombres, a todo le caja un diferente nombre Una caralita que más nadie esconde, no puedes con ella, puedes que te asombre Niña mala real con los hombres, a todo le caja un diferente nombre Una caralita que más nadie esconde, no puedes con ella, puedes que te asombre Está desatado, rompiendo el corazón, con un mundo va a ser mejor, a todo hace los hombres No le gustan los datos, se rompon, se rompon, se rompon, se rompon, se rompon, se rompon, se rompon De amor, es un beso y rosa, con un veneno pa' la mariposa Ya no escucha el fecho, solo la billota, que te creo Está desatado, rompiendo el corazón, con un mundo va a ser mejor, a todo se lo sufre No le gustan los datos, se rompon, se rompon, se rompon, se rompon Que sin ninguna dice de los Dios, mule negative o tres Yeah, 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 viezzzzzzzzzzzzzzzz No me hu chemo ya... Muchas gracias, Guatemala.